Me siento sumamente consternado y molesto. Es una pena que lucren con el futuro de la juventud. Es lamentable que se esté condicionando el dinero de los tapatíos destinados a la educación por un voto en esta mal llamada ratificación de mandato. Me refiero a los acontecimientos ocurridos en días pasados, donde además de que a los jóvenes les solicitan la información del INE de sus familiares, se les exige que vayan y asistan a los eventos donde va Enrique Alfaro. Y no contentos con violentar la libertad de los muchachos, se les exige pruebas. Y estas pruebas los hacen a través de unos sellos, que de no contar esos jóvenes con esos sellos, se les amenaza con retirar la beca prepárate. Esto, amigos jóvenes, es un abuso de poder. Es por eso, Enrique Alfaro, que te convocamos a suspender la ratificación de mandato. Prometiste ser un político diferente, prometiste cambiar las cosas y hoy estás haciendo las mismas mañas de los políticos de siempre. Te convertiste en la clase de político que juraste sacar del poder. Amigos, las líneas de acción juvenil están abiertas para todos ustedes. Denunciemos. Recuerden que solamente así vamos a poder hacer el cambio. Te invitamos a transformar la preocupación en acción.